Por tiempo como tú Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no a to' Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente a mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo yo me paso Por acá no vuélvanme a casa Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Tas tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo, acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero retraba el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento un rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Pa' tipos como tú 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 Pa' tipos como tú